El Instituto Electoral de la Ciudad de México acordó los lineamientos para la colocación de propaganda electoral durante este proceso y destaca que no se podrá utilizar material que dañe el mobiliario urbano como engrudo, pegamento blanco o cemento. No se podrá colgar propaganda en monumentos históricos, arqueológicos, artísticos, construcciones de valor cultural o edificios públicos de los tres órdenes de gobierno. No se podrá poner en los puentes peatonales y vehiculares en postes de suministro de energía eléctrica. No se podrá colocar en árboles o en lugares que impidan la libre circulación. El gobierno de la Ciudad de México y las alcaldías deberán supervisar e informar de manera semanal al Instituto Electoral las acciones para dar cumplimiento a este acuerdo. Es importante señalar que en este proceso electoral se han presentado 571 quejas, la mayoría por actos anticipados de campaña y el uso indebido de recursos públicos. El Instituto Electoral pide respetar las reglas de la contienda. Gracias. 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 Gracias.